Voy a hacer en este momento la entrega a usted, compañero Mario Guamán, de la propuesta de salud y seguridad en el trabajo. El señor Simón ha señalado que la protesta que se está reactivando ya acá en el país apunta a desestabilizar al país y ya ha dicho que no ha descartado la posibilidad de que se tome emergencias, la media emergencia en las zonas en conflicto. Bueno, el señor Simón está tomando un camino equivocado y cuando él estuvo en nuestra central reunido con nosotros, nosotros le expresamos que para que exista un diálogo tiene que cesar la represión, tiene que cesar la política de guerra sucia, los ataques, las difamaciones y de ahí marchar a un diálogo que tenga como objetivo encarar y solucionar los problemas diversos, laborales, sociales, populares, regionales, de las comunidades nativas, de los pueblos del interior del país. Esa es la forma de encarar los problemas, no es tratando de manifestar de que hay sectores reaccionarios o radicales. Ir por ese camino es ir por un camino equivocado, camino equivocado que le costó el cargo al señor del Castillo, porque no solamente ha sido el tema de la corrupción, ha sido que sencillamente la crisis política y económica había llegado a niveles alarmantes que ya la gran mayoría de peruanos está y continúa estando ahora en un contexto de crisis internacional que se pretende descargar sobre los hombres y los trabajadores. indignado, hay indignación en el interior del país, eso se siente mucho más en el interior del país que de repente en Lima, pero en Lima también hay indignación porque hay una desaprobación muy mayoritaria hacia el presidente de la República. Señor Guamán, estamos en vivo para CPN Radio, ¿quién está detrás entonces de estas convulsiones sociales tanto en Tacna, Moquegua, Cajabamba? ¿Quién estaría detrás? Está detrás el propio gobierno. Está detrás de estas protestas el propio gobierno por su incapacidad y su incompetencia en resolver los problemas. Aquí lo tenemos al doctor Julio Vargas, presidente de la Federación Médica. Firmaron un acta, dos actas, y la última huelga se produjo por culpa del gobierno. Y lo mismo está ocurriendo ahora en Moquegua y en Tacna. Hace año y medio se advirtió del problema que venía tras el cánono. Y el gobierno no atina a encarar los problemas. Aquí tenemos a Luis Castillo, secretario general de la Federación Minera. El primero de mayo, el 2 de mayo del año pasado, el del Castillo firmó un acta para ver un sinnúmero de problemas de los trabajadores mineros. Hasta ahora no se atienden ninguno de esos problemas. En síntesis, es el propio gobierno y su incompetencia y su falta de decisión política en encarar los problemas lo que ocasionan los paros y las protestas. Señor Guamado, buenas tardes. Primero, el vicepresidente de la República, el general Yalpín, que ya ha señalado que no va a permitir que se produzcan movilizaciones que empañen el foro APEC en noviembre. El señor vicepresidente de la República no puede oponerse a una marcha pacífica y a una protesta pacífica contra Bush cuando éste venga al Perú en el contexto de la realización del foro APEC. Las marchas, las huelgas, son un derecho fundamental de cualquier país democrático y civilizado. Obviamente, como él apuesta por una política represiva, está en su lógica, pero realmente tiene que respetar la Constitución y tiene que respetar derechos fundamentales como el derecho a la protesta. ¿Cuáles son los motivos por la movilización en contra de la presencia de Bush? Aquí es bueno precisar algo. Los del gobierno comenzaron a decir que lo que nosotros estábamos, lo que nosotros queríamos, era boicotear la realización del foro APEC. En ningún momento hemos hablado de boicotear el foro APEC. Hemos manifestado de que la protesta es concretamente por la presencia del señor Bush, el mayor violador de los derechos humanos del mundo, el campeón de la violación de los derechos humanos, el campeón de no respetar el medio ambiente, de transgredir la soberanía nacional de los pueblos, ha invadido prácticamente al margen, al margen de la ONU, Irak, Afganistán, provocando una matanza y una pérdida cuantiosa, materiales y económicas, incalculables. Ha sido el provocador de la crisis financiera internacional, cuyo peso se va a descargar sobre los pobres del mundo. La OIT acaba de decir que se va a perder 20 millones de puestos de trabajo. Y eso es algo trágico realmente. Entonces sí hay derecho a protestar contra la presencia del señor Bush, pero también tenemos derecho, dado que el foro APEC es eminentemente económico, a tener criterios y puntos de vista diferentes. Estos señores buscan únicamente mayor rentabilidad. Nosotros abogamos por un comercio justo cuando se trata de tratado de libre comercio, por ejemplo. Pero eso no nos lleva a boicotear. Nos lleva sí a hacer propuestas desde un punto de vista económico, por ejemplo, de cómo encarar la crisis financiera internacional. Nosotros creemos que en el plano internacional debemos de marchar, debemos de marchar hacia un... hacia un nuevo sistema económico internacional, hacia un nuevo sistema económico internacional más solidario, donde la tecnología esté al servicio de los países, si no de pocos países, y condenarnos a nosotros a ser nada más exportador de materias primas, donde el objetivo no es buscar el desarrollo, obviamente. Y a nivel nacional creemos que sí se puede enfrentar la crisis dando cambios en la medida en materia económica, como la necesidad, por ejemplo, de revisar el tema de los aranceles que le privan a nuestro país de 3 mil millones de soles que deja de recaudar según las estimaciones de la SUNAT, o la necesidad de encarar el tema del sistema de una reforma tributaria para... de una reforma tributaria para subir la presión de cerca del 14% que tenemos del PBI a un 19%, a un 20%, lo que permitiría al Estado tener varios miles de millones de soles más de ingresos con esas dos medidas para que no se recorte la inversión social en educación, en salud, en seguridad ciudadana tan fundamental para el desarrollo de nuestro país. ¿Alguna otra pregunta, colegas?